Hola, mi nombre es Paola Andrea Sánchez Segura, señorita de La Plata, fundada apartamental del Bambúco 2016 y quiero invitarlos a que leen el mejor periódico del Huila, Diario del Huila, y a que nos sigan en todas las redes sociales como Facebook y Twitter, arroba Diario del Huila. Un beso y un abrazo y lea toda la información de los diferentes municipios en Diario del Huila.